Muy buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos al Gato al Agua. Como usted sabe, don Alberto Luñez Feijo ha ofrecido al Partido Socialista un pacto con el argumento de que el PSOE es un partido de Estado. El Partido Socialista le ha contestado que bailaré sobre tu tumba, maldito fascista, y te clavaré chinchetas hasta que no te quede una gota de sangre, que es más o menos lo que ha venido a decirle en boca del señor Bolaños. Revueltos los cabellos, ¿verdad?, haciendo tormentas como de costumbre. Detrás de esta idea de Feijó, de defender continuamente lo que para él son banderas, al parecer, fundamentales, la centralidad, la moderación, el europeísmo, suena el eco, suena el eco inevitablemente, de ese credo bipartidista interesadamente arraigado en el Partido Popular y magistralmente expuesto por un, en fin, alguien a quien siguen muy de cerca, Quintana Paz y Carlos Esteban, que es el señor García Margallo, según el cual España solo ha funcionado cuando dos grandes partidos moderados, uno de centro derecha y otro de centro izquierda, se han puesto de acuerdo en asegurar la gobernabilidad, que es un argumento que en el PP ha calado, ha calado muchísimo, pero sobre esto hay que decir con todo el cariño a don José Manuel que, hombre, es por lo menos una interpretación interesadamente exagerada de la realidad. Es que no ha pasado nunca. ¿Cuándo ha habido en España un acuerdo entre dos grandes partidos de centro derecha y de centro izquierda que hicieran que el país funcionara? Liberales moderados y liberales exaltados. La primera era el XIX, pero aquello fue una marina de negros. El país solo funcionó bajo un espadón que fue el de Narváez y a costa de una política muy, muy, muy autoritaria. En la restauración, con Alfonso XII, Cánovas, Agasta, todo eso, pero eso fue a costa de entregar la dirección del país a las oligarquías. Y por el camino, por cierto, asesinato de Cánovas, intento de asesinato del rey, intento de asesinato de la reina, intento de asesinato de Maura, asesinato de Canarejas, asesinato de Eduardo Dato, por cierto, son unos cuantos. ¿Cuándo más funcionó el bipartidismo en la transición? Ciertamente, a costa de que la derecha renunciara a imponer sus convicciones, es decir, que renunciara a sus convicciones. No es verdad. España, como cualquier otro país, solo funciona cuando alguien tiene eso que se llama sentido del Estado, que en realidad es sentido de la nación, porque no se trata de hacer que la máquina del Estado funcione, que eso es muy importante. Se trata, sobre todo, de tener una idea para que vaya a algún lado. Y eso es, justamente, lo que al PP le falta desde hace muchísimo tiempo, seguramente desde siempre. El ejemplo más claro fue el de Mariano Rajoy, hay que recordarlo. Mariano Rajoy tuvo en su mano todo el poder del mundo, mayoría absolutísima en el Congreso, en el Senado, en los ayuntamientos, en las comunidades autónomas, ¿verdad? Y tenía en su mano la posibilidad de salvar la nación, pero prefirió salvar el sistema. Resultado, hoy la nación está hecha unos zorros y el sistema a punto de colapsar. Parece que Alberto Núñez Fijo está en lo mismo, es decir, el sistema, que funcione el sistema, la moderación, la centralidad, el europeísmo y no sé qué. Y no es el sistema, Alberto, no es el sistema, es la nación. Sin eso no hay sistema que valga y de nada sirve que dos oligarquías se repartan el poder si lo que tiene debajo, que es un pueblo, una historia, una comunidad, etc., se va por el sumidero como se está yendo. Y además, lo que es peor, es que la otra parte no quiere, que no te quieres enterar y que te quiero de verdad. Bueno, ¿y ahora dónde estamos? Pues usted, como mucha gente en España, tendrá la impresión de que todo se ha perdido. No, no se ha perdido nada. Estamos donde estábamos en realidad. No se perderá nada mientras hay una bandera que levantar. Y ahí es donde la sociedad y la gente tiene que hablar. Porque a lo mejor es verdad lo que decía Spengler, de que siempre hay un pelotón de soldados para salvar la civilización, pero las patrias no las salvan los soldados, las salvan los pueblos. Y a ese pueblo, ahora, quien de verdad quiera que esta nación siga existiendo, es a quien tienen que hablar. Nosotros aquí estamos para eso y seguro que usted también.